Moradores del barrio 20 de noviembre de la Cooperativa Asistencia Municipal 1 indicaron estar cansados de solicitar constantemente a las autoridades obras para el lugar. En el sector, los propios vecinos han tenido que organizarse para poder dar mantenimiento a los espacios públicos porque si dependiera de la municipalidad no habría progreso, indicaron. Hemos andado, nos dijeron que nos iban a ayudar con unas máquinas que ellos ya venían a arreglar, que nos hacían una cancha y ahora que metan los oficios, oficios de cualquier cantidad, pero nadie nos ayuda, nadie. Claro, nosotros también llamamos una vez al municipio para que ayudaran poniendo que sean unas luces en el parque o en medio o algo, pero no recibíamos la atención, tenemos que estar nosotros. El mal estado de las calles, la presencia de un estero a un costado del barrio y la falta de alcantarillado, la inseguridad, son factores que aquejan a los moradores. Hacen un llamado a las autoridades para que den una solución efectiva, pues son situaciones que se escapan de las manos de los ciudadanos. Que esta calle está, dicen, aprobada para hacer desde el año pasado, que en noviembre aparentemente nos hacían. Y hasta el día de hoy el señor alcalde, o sea, ninguno, ningún, ningún alcalde, ni él ni ninguno, nosotros hemos andado por eso. Ese par que se logra tener es porque la doctora presidenta gastó todito lo que ven ahí, no es del municipio, él no ha puesto un centavo ahí. El sector se ha tornado peligroso, a tal punto que se han registrado asaltos a mano armada. Solicitan el patrullaje constante para evitar más robos. Últimamente en esta subida está bastante peligroso. Yo sé que han asaltado como en estas dos semanas a tres chicos. Uno ha apuñalado aquí, otra chica le han robado ahí. O sea, en esta subida es bastante peligroso. Se ha vuelto peligroso porque no era tan peligroso. Que nos ayudaran con eso, especialmente en las mañanas y en las noches. Siete y media aquí ya se vuelve peligro. Aquí en el día, el mes, hace unos tres o cuatro meses se dieron por robar a las doce del día, a estas horas de noche. A las chicas arrastraron los bolsos, a una chica lo arrastraron por quitarle el bolso a unos dos en moto. Acá el vecino de ahí, de la casa, dos veces. A una vecina ahí en la media cancha dice que lo quitaron el celular. Los moradores del lugar solicitan el alcantarillado y encajonamiento del estero que cruza por el barrio 20 de noviembre, pues los malos olores que emanan del sitio traen malestar. El temor por las enfermedades vectoriales es otro problema que los aqueja. Esperan que sus requerimientos sean atendidos por las autoridades pertinentes.